Lucila, quédate tranquila, por favor. Yo te aseguro que esa mujer es de confianza. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién les dio permiso para entrar de esa manera? Ojito conmigo, nena. Vos serás la nieta de Rosa Díaz, pero yo en esta empresa tengo acciones y entro cuando quieras. Pero Tomás. No. Ay, primita. Vamos, no te hagas la duda. Bien que te derretías por mi novio hace un tiempito, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta más? Cortá la Marvina. Quiero no acomparla. No, ahora no. No puede recibirlo. ¿Qué pasa? ¿Hay que pedir audiencia? Está ocupada. Pero yo no la veo ocupada, ni siquiera la veo acá. Bueno, no, no está. Está, está en el baño del vestidor. Y va a tardar. ¿Qué, tiene diarrea? Claro. Eso debe ser el propio veneno que se traga cada vez que se muerde la lengua, ¿no? Basta, Marvina. Será mejor que esperen afuera. No, señora. Yo no espero nada afuera. La voy a esperar acá. Tráenos dos cafecitos. Sí, adelante. Disculpe, señora. La niñera volvió con el nene. Le aviso, como usted me dijo que... Sí, sí, sí. Enseguida voy a la sala. Bien. Mónica. Sí. ¿No la vio a Lucila? Sí, yo la vi salir, pero hace rato. Vaya nomás, gracias. Gracias. ¿Te gustó el paseo? Sí, se porta bien. Vamos a ir todos los días de paseo a la plaza. A la calesita. ¿Te gustó la calesita? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿O te gustaron más las hamacas? ¡Uy, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Me dijeron que hablaste con un hombre y que después salí. ¿Qué es mi abogado? El hombre que me está arreglando las cosas, mamá. Mamá. ¿Cómo, mamá? Y ahora explícame. ¿Por qué esta mujer te dijo mamá? No, no, es que vos no entendés. Ella... Ella le diría lo que quiere decir. ¿Se cree que yo soy la mamá de Charlie? No, no. No. Entendí muy bien. Te dijo mamá vos. Pero no de Charlie. No, pero... Atrévete a negarlo vos. Lucila, por favor. Tenés razón, Lucila. Mamá hubiese preferido decírtelo de a poco para protegerte. No la culpes. ¿Para protegerme? ¿Protegerme de qué? ¿De qué habla esta mujer? Yo soy tu hermana, Lucila. ¿Qué? ¿Es cierto, mamá? ¿Es cierto lo que me está diciendo? Lucila, vos... ¡No, quiero que me contestes! Esta mujer es mi hermana. ¿Dónde está? Quiero saber dónde está el cretino ese. ¿Qué pasa, perdón? Junior, ¿dónde está Junior? Tengo que hablar con él. Sí, no lo vi, pero ¿qué pasa? ¿Vos no lo viste? No, papá, y déjame linchar ahora con Junior. ¿Pero cómo me hablás así, mocosa y respetuosa? Papá, y acá hay algo mucho más importante que tu problema con Junior. Mucho más importante. ¿Y esto qué es entonces? ¿Quién me explica esto? No. No entiendo nada. Absolutamente nada. No entendés por qué no querés, Lucila. Es que ya no te creo ni medio, mamá. Ahora me decís que esa mujer desconocida que dice ser mi hermana tampoco es tu hija. Es que ni siquiera es una desconocida. Pero vamos, Lucila, no me digas que no la reconociste. ¿Reconocer a quién? A la niñera. Vos la conocés. Vos me estás tomando el pelo a mí. Yo mejor me voy a hablar con papá. Vos no te vas nada. Mamá. Vos te sentás ahí, no te movés de esta habitación hasta que me escuches. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? A ver, que la conozco. No la vi en mi vida. Sí, la viste. Es Perla. ¿Quién? Perla. Está disfrazada. Imagínate la sin los anteojos y sin la peluca. Perla. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace ella acá? Se disfrazó para poder ver a Charlie. No te olvides que Tomás le prohibió venir a esta casa, querida. Entonces, lo que yo sospeché en su momento, es verdad. Perla, tu hija. No, mi amor. No, no lo dices. Pero te dijo mamá. No importa lo que ella dijo. Perla cree que yo soy la mamá. Pero fue un malentendido, mi amor. Y ella tenía tal... Tal necesidad de una mamá. Que yo no le dije la verdad para no destruirla. ¿Te das cuenta? Tuve que... Que dejárselo creer. Para protegerla. Sí, así es. ¿No será que me ocultas la verdad... ...para protegerme a mí? Ana María, ¿qué está haciendo? ¿Se está dando un baño de inmersión? No, es que... Ay, Tomás, me extraña. ¿No sabés lo que tardamos las mujeres para arreglarnos? Si es por eso, Perla va a tardar por lo menos un mes, ¿no? Yo quiero que salga. No, 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 no. Solamente un momento más. Seguro que está terminando, ¿sí? Le doy cinco minutos. Anda y avisale. De lo contrario, entro yo a buscarla. Sobre mi cadáver, querido. Vos te quedás quietito. Mira, no, no, no. Lo que yo quise decir fue... Yo sé muy bien lo que vos quisiste decir. Y vos, avísale a Perla que no se haga ilusiones con Tomás. Que en cinco minutos la que la busca soy yo. ¿Me estás haciendo un chantaje? Ningún chantaje. Simplemente te digo que si vos le decís a tu padre lo que cree Perla, lo destruís. Y si le decís lo que yo te acabo de contar, destruís a Perla. Así que vos elegís. Yo elijo. Yo elijo. Mentiras elijo, mamá. Tal como vos me lo planteás y yo abro la boca, soy una porquería. No, yo te estoy planteando simplemente la verdad, Lucila. Y la verdad muestra que hay que callar. Lucila, te juro por Dios que Perla no es mi hija. No lo es. ¿En serio, mamá? ¿En serio? Vos sabés que yo jamás le daría a una hija. Eso lo sabés. Lo sé. No sé, mamita. Momentito, momentito. ¿Dónde te crees que vas? Si vas a estornudar, hácelo de una vez, ¿querés? Alba, eso voy a ver. No me digas. ¿Vos también te vas a arreglar? Voy al baño. Tengo que ir al baño. ¿Acaso borré las explicaciones a alguien cuando tenés que ir al baño? No. Vas cuando querés, hacer lo que querés. Perfecto. Estamos en democracia y tengo la misma derecha. No te agracias. Con corista querés que yo entrara ya mismo. ¿Qué pasa, Malvina? Pasa. Y estamos. ¿Estás muerta? Pasa que tu novia tiene demasiados humos. Eso pasa. Se estaba escapando. Jamás me escapo para ir al baño. No entiendo nada. ¿Cómo que se estaba escapando? ¿Escapando de quién? De nadie. De nosotros. Sigo en ayuno, Malvina. Lo que nos dijo de Perla es mentira. Nos vendió un musón, Tomás. Te dije. Tu novia está loca. Malvina, ¿te podés explicar? No. Y lo único que sé es que esta no se va de acá hasta que no venga Perla. ¿Qué pasa? Nada. Que acá Perla no está. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, María? ¿No me dijiste que Perla estaba en el baño? Ay, me habrá parecido. Vos naciste idiota y morirás idiota. ¿Cómo que se fue? Se dice acá, en la carta. Nos abandona otra vez. Abandona la empresa, abandona la casa. Yo siempre supe que no se podía confiar en un inútil como ese. No, no digas así, Fernando. El pobre Junior lo único que hace es tratar de buscar su felicidad. ¿Pero qué felicidad? ¿De qué felicidad me estás hablando? Felicidad ni ocho cuartos. Es un irresponsable, eso es lo que es. Volver a juntarse con esa loca. La gente no es ninguna loca. Es la mujer de su vida. Sería bueno que lo aceptes de una vez. No, es la mujer de su vida. ¿Y entonces por qué se separó? ¿Por qué si estaba enamorado de ella, no se quedó en la India pidiendo limosna con ella? Bueno, eso no lo sé. La gente puede cambiar, tiene derecho a cambiar. La flauta sí cambia. Mira vos, ahora se va a Los Ángeles. Y yo quisiera saber por qué se va a Los Ángeles cuando tiene toda una vida hecha acá. Gracias.